9 y 18 minutos son ahora, seguimos en Desayunos Informales. Hoy es una mañana de mesas. De mesas y vamos a ir a uno de los temas que está marcando la agenda política y sindical del momento, con muchas polémicas. El conflicto que se ha desatado en el IABA, ayer veíamos las escenas de la desocupación, del diseo por parte de la policía. Para hablar de este tema, del origen de este conflicto y de qué puede pasar para adelante, recibimos a Juan Gavito Soboli, consejero del Codicen, bienvenido. Y a Miliano Mandassen, secretario general de FENAPES y presidente de ADES Montevideo, bienvenido. Gracias por aceptar compartir esta mesa y poder discutir esto en conjunto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días y desde ya gracias por el espacio. La primera pregunta me parece que de rigor es para Gavito. Es decir, expliquemos por qué es sancionado el director del IABA, que es el origen de este conflicto y, bueno, tras la explicación, la pregunta sería si era la medida correcta para tomar. Bien, vamos a la respuesta específica, pero vamos a darle un contexto. La cuestión relativa al espacio que los estudiantes denominan salón sindical es el detonante. La sanción que no ha sido adoptada porque es una medida disciplinaria que empieza, o sea, es un procedimiento disciplinario con todas las garantías, es un poco la consecuencia. Pero lo más importante es lo que está en el medio y lo que más nos preocupa o nos tiene que preocupar como educadores. Porque, ¿qué pasa? Lo que se ha pedido o se había pedido es volver a darle a ese espacio, que es en realidad el acceso a la planta baja del IABA, su uso natural. Es decir, recuperar para el uso público un espacio que es público, que no es susceptible de apropiación por ningún colectivo, para que vuelva a ser lugar de acceso y para que se construya una rampa para personas con discapacidad física. Lo que pasó luego es que esos estudiantes se han negado a hacer entrega de ese local. No solo se han negado a hacer entrega, sino que una vez recuperado por las autoridades, volvieron a romper los candados y a tomarlo. Y en el medio se da una situación por la cual se cree, y eso es lo que más me preocupa, no solo por ellos, sino por algunos docentes, que es natural que eso ocurra. Que no está bien que la autoridad legítima reivindique un espacio público. Entonces, yo no sé si la producción tiene ahí, por ejemplo, los videos que nosotros vimos circular en las redes, en donde las inspectoras de secundaria que vinieron a dar esa directiva y a recibir las llaves de ese espacio, son acosadas, son patoteadas, gritándoles basura, por ejemplo, corear basura, fulánita de tal, volver a la dictadura. Y eso al director le pareció que estaba bien. En lugar de tratar de encauzar desde el punto de vista educativo esa reacción, él se solidariza con esos estudiantes. Entonces, acá en Uruguay, en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Francia, cualquier lugar de Europa, Rusia, Irán, China, Corea del Norte, hay un orden establecido. Es decir, que el mundo civilizado se rige por normas. Y esas normas son las que establecen la forma de conducirse en las instituciones en general y las públicas en particular y dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer y dicen quién, en definitiva, manda. Y eso es lo que ocurrió acá y eso es lo que se desconoce. Entonces, se está volviendo a una regresión en la cual, si no aceptamos que vivimos en un Estado de derecho en donde tienen que prevalecer las normas y las autoridades legítimamente constituidas, porque en Uruguay, por lo menos, esas autoridades provienen de un sistema democrático republicano representativo de gobierno, entonces volvemos a una regresión inaceptable. Entonces, lo del sumario es lo de menos, lo grave es esto, quiere decir que el sistema educativo y en particular en el IABA, no estaba cumpliendo con su rol elemental, que es la formación del carácter moral y cívico de los estudiantes, que es lo que dice hace 90 años nuestra Constitución. Está claro que FENAPES no comparte la sanción que recibió el director del IABA, entonces supongo que no compartirá el razonamiento o la totalidad del razonamiento que ha hecho Gavito. ¿Qué es lo que ustedes no entienden justo en la sanción que se le ha impuesto al director? Primero vamos a contextualizar un poco. El primer elemento que yo creo que hay que desmistificar y sacar del mito es que nadie está discutiendo la institucionalidad o la legitimidad de algunas jerarquías de la educación. Creo que las mismas, en su rol esencialmente pedagógico, no han estado a la altura del trabajo con los estudiantes. Y quiero destacar el primer elemento. El proceso de detención con el gremio estudiantil del IABA, que además no tiene un salón sindical, tiene un salón gremial y hay una diferencia sustancial desde el punto de vista conceptual entre lo sindical y lo gremial, viene de larga data con un sector de inspectores que no ha sabido construir elementos de diálogo con ese colectivo gremial. Pongo un ejemplo. Hubo un momento de detención muy grande el año pasado con respecto al 20 de mayo y un trabajo que hacían los estudiantes con respecto al tema de detenidos desaparecidos. Se les intentó arrancar los elementos que habían puesto, te recuerdo, con respecto a ese tema. O sea, la tensión viene creciendo. Lo segundo importante a decir, yo creo que hay un problema de cómo se ejerce la autoridad. Porque si yo me remito a decir que un concepto de la magnitud de subordinación o insubordinación va a ser el que va a reglamentar la estructura pedagógica que yo quiero plantear para vincularme a los estudiantes, me parece un grave error. Porque además, ¿cuál es el planteo acá? El planteo creo que es la conducción de cómo se está dando esto por parte de los manos medios. Cuando uno plantea desde el punto de vista de la reglamentación, que en gran parte la 14.101 fue derogada en el 85 por la ley de emergencia, porque había aspectos que eran vetustos y este concepto de subordinación e insubordinación se suplantó por él de que uno está sujeto a jerarquía, que es un concepto totalmente diferente, me parece que hay un error garrafal. Ayer el presidente del CODICEN declaraba que la dirección de enseñanza secundaria actuó bajo un argumento de jurídica, pero siempre cuando llega un argumento jurídico uno tiene que analizarlo desde el punto de vista político, técnico. Si convenía llegar a ese punto, si convenía citar al director, decirle, mirá, hay que establecer otros puntos de diálogo, hay que ir por otros caminos. Y el otro punto esencial, al día de hoy nosotros vamos a ser público un informe en las próximas horas con todo un informe, ayer hicimos algún adelanto. No existe ningún plan de obra contundente con respecto al Liceo y agua, con elementos preocupantes. Nosotros tres viernes atrás estuvimos haciendo una visita y el ascensor carece de una pieza, pero se paga un service hace meses por ese ascensor. La rampa que se dice que se va a construir ahí, nosotros estamos dispuestos a establecer y a trabajar para que la accesibilidad del Liceo sea la mejor posible. Pero lo que nos dicen algunos técnicos que visitaron con nosotros, es que la rampa ahí implicaría también una dificultad porque el grado de inclinación de la misma no la haría lo suficientemente propicia para la accesibilidad. Lo otro, si yo voy a pedirle a los estudiantes que vayan hacia otro salón, creo que es un aspecto que se debe negociar de otra manera. Creo que las inspectoras han incurrido en un error. El año pasado se encerraron con los estudiantes y prácticamente hubo un proceso de humillación de los estudiantes. Entonces la tensión viene creciendo hace mucho tiempo. Y creo que lo más grave de todo es que este episodio, que para mí es especialmente grave, por toda su construcción y por este concepto de subordinación e insubordinación, es que esto se da de bruces con todo el contenido de la transformación educativa que nosotros rechazamos que habla de la autonomía de los centros. O sea, yo sanciono con la aplicación de la vía administrativa más contundente a un director que podrá gustarme más o menos ha intentado establecer un diálogo con los estudiantes, sanciona un director que tiene el respaldo de la sala docente. No olvidemos que los últimos documentos de respaldo no son sólo del núcleo sindical, son de la sala docente en su conjunto. Entonces, me parece que hay un mecanismo equivocado de trabajo por parte de la inspección. Estoy convencido que hay mucha gente en el gobierno que dice esto es una barbaridad, ¿por qué nos compramos este lío? Ya es público. Algunos integrantes del gobierno dicen no comprendo. Yo entiendo que lógicamente hay que salir a respaldar a la directora general porque si digo, no, mirá, esto es una barbaridad, la tengo que sacar del cargo. Pero nosotros lo que queremos instalar ahora hay que llamar a una mesa de negociación inmediatamente. Estamos dispuestos a participar, lo estamos diciendo a través de este programa. En el día de hoy vamos a tener una asamblea, vamos a evaluar. Creemos que tendría que haber una iniciativa de llamar a una mesa de negociación lo más rápido posible. Y mañana se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación para evaluar este tema. Pero nos parece que esta instancia que se dio, la saludamos, saludamos que Gavito haya aceptado estar acá, parece que hay que instalar una mesa de negociación inmediatamente y empezar a trabajar el tema desde un ángulo pedagógico. Que me parece que es una carencia que ha tenido el cuerpo inspectivo en general. Bien. Una pregunta para cada uno. ¿Qué dice a propósito del señalamiento? De que, en definitiva, esta decisión va en contra de una prédica que ha tenido la ANEP respecto a la autonomía de los centros y para Mandassen. ¿Qué dicen a propósito de entiendo la discusión que plantean sobre si cabe el concepto de insubordinación y la forma en la cual esto se llevó adelante? Pero lo cierto es que sí hay una respuesta del director que va en contra del principio de jerarquía. Mencionaba usted la recomendación de los inspectores, incluso a contra de su propia voluntad. Porque en las actas de la ANEP queda de manifiesto que, por ejemplo, a nivel de acceso al salón, el director no tenía llaves, ninguna llave del salón la tenían los estudiantes y que él incluso le había pedido a los estudiantes la llave y que esto hasta el momento se había negado, por lo menos hasta el momento de una reunión que tuvieron el 30 de marzo. Empezamos por usted, Gavito. Bien, ya voy a ir a la respuesta sobre la autonomía de los centros. Pero antes es muy importante coincidir con Mandassen en el sentido de que esto es muy grave. Pero no es grave por el ascensor ni por la rampa. Es grave por lo que implica de no manejar los códigos básicos de convivencia y de cuál es el rol de una institución educativa. Porque si el director, cuando ve que una horda de estudiantes acorrala físicamente a las inspectoras, les impide ejercer su cometido, y esto incluso está tipificado en el Código Penal, no me voy a meter en eso ahora, las insulta siendo mujer, trabajadora, alguna de ellas sindicalizada, funcionarias de carrera que accedieron a ese cargo no por ser de confianza, sino por concurso en la administración pasada. Y ni el núcleo sindical, ni la sala docente, ni la propia FENAPE se solidariza con ellas. Yo creo que acá hay siempre dos bibliotecas, prontos para aplicarla de un lado y me callo del otro. Entonces, estamos en un problema como sociedad, más allá del IABA, de secundaria y de la ANEP. Tenemos que cambiar esa forma, me parece, de ver. Entonces, si ese director, presenciando eso, el que ejerce un rol pedagógico fundamental, no asume ese rol para intentar que los estudiantes recapaciten, y creo que había, además de los estudiantes de otras personas adultas, y dice que está de acuerdo con lo que hacen, obviamente, eso no da pie a que se pueda hacer otra cosa. Es decir, que las autoridades públicas no hacemos lo que nos parece, porque los políticos sí, pero una vez que estás investido en un cargo, hay que aplicar la ley y el reglamento, no nos queda otra. Entonces, no es la ordenanza del año de la dictadura, es el estatuto del estudiante, que se sancionó en la época del primer gobierno del doctor Vázquez, lo firmó el doctor Lanzábal, si no recuerdo. El estatuto del funcionario docente, que ya tiene más de 30 años, la ordenanza 10, o sea, el reglamento de actuación, todos disponen cómo proceder, y todos, junto con la ley de educación actual, tienen apelaciones a la tolerancia, al diálogo, al respeto, a los derechos humanos, pero no son sólo los derechos humanos del que reivindica un espacio para practicar su actividad gremial, es el derecho humano del trabajador que ha sido avasallado. Entonces, yo creo que ese es el problema real, no es lo que digan. Y finalmente, los técnicos también son funcionarios de carrera, o sea, los que dicen que hay que hacer una rampa, no se le ocurrió a la señora Cherro, ni a quien habla, lo dicen los arquitectos de secundaria, y el sumario no lo dice la señora Cherro, lo dicen los abogados de secundaria, todos ellos de carrera, compañeros trabajadores del profesor Mandassen también. Entonces, hay una contradicción tan grande que es insostenible. Sobre la autonomía de los centros se refiere a los aspectos pedagógicos, pero hay aspectos administrativos que son innegociables porque si no, estaríamos manejando esto como una estancia y no como una institución pública. Y acá, a menos que sea un liceo comunitario, hay que cumplir con la ley y el reglamento que nos obliga a todos. Mandassen. Bueno, lo primero, en los documentos que nombra el consejero no existe la palabra y su ordenación. No existe. O sea, yo creo que, prestemos atención a esto, todos los documentos que nombró, que el consejero los conoce muy bien, es un estudioso de la normativa, sabe perfectamente que los tres que nombró la palabra insubordinación o subordinación no existe más. Él lo tiene muy claro, es un estudioso de estos temas, nosotros también hemos leído todos los documentos que él plantea. El nombre no hace a la cosa, después lo vamos a... Artículo 20 de la ley 16, de la ley 14.401, los directores de establecimientos de educación deberán emplear la dirigencia propia de un buen padre de familia en el cumplimiento de sus obligaciones funcionales. Esto es la ley 14.101 que fue derogada después por la 15.739, donde el aspecto central de esa ley de emergencia era eliminar el elemento que había dejado la dictadura de subordinación e insubordinación propio de un momento ideológico donde no estaban dadas las menores garantías individuales ni colectivas. se basa en esto la sanción porque el elemento central y conceptual de la sanción es ese. Se incumple con las propias documentaciones que plantea el consejero. Después, colocar el elemento de los problemas sociales que tenemos, circunscribirlos al IABA y a la situación de estudiantes que vienen en un enfrentamiento muy agudo con el equipo de inspección que ha violentado constantemente sus libertades gremiales porque la síntesis de este conflicto no es de ahora. Lo que terminó acá es canalizándose una situación que venía de mucho tiempo y nosotros la denunciamos. La hablamos con la propia Jennifer Cherro. Hubo estudiantes del IABA presentes acá planteando la problemática hace alrededor de un año atrás. Yo ayer de noche cuando acepté la entrevista me puse a mirar el programa. La situación del IABA viene cultivándose hace mucho tiempo con inspectoras que yo creo que tienen poco apego al diálogo y a la negociación y elementos básicos de manejo con los estudiantes. ¿Cómo violentaron a esas inspectoras a los estudiantes? Mirá, hubo una situación inclusive que las encerraron en el salón de dirección donde el director lo que dice en las actas es que no ve viable la alternativa que plantean las inspectores. Eso es lo que dice el director de entender en las actas que el mismo director firmó. Lo que estoy planteando es en algún momento las inspectoras inclusive encerradas con los estudiantes intimaron que los estudiantes desalojaran los alumnos. Esto terminó con la presencia de madres y padres abogados presentes en el liceo en la ocupación del año pasado. No olvidemos que esto viene en mucho tiempo y se viene manejando muy mal. Muy mal. Por último, yo vuelvo a decir con respecto a la rampa y a los técnicos el liceo IABA es patrimonio histórico está en ruinas. Globalmente en ruinas. Y acá yo quiero desmentir otra cosa. Nosotros tuvimos un gran enfrentamiento con el gobierno Mujica por el tema de infraestructura y entregamos un informe potente sobre infraestructura a la presidencia de la República. En el segundo gobierno de Vázquez también recorrimos todo el país y entregamos elementos de infraestructura. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Digo para que no se diga como se dice que de alguna manera nosotros estamos haciendo campaña para acá, para allá. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como referentes sindicales. Y por último yo voy a invitar acá a no caricaturizar más a los estudiantes. Es una cosa que me ha preocupado profundamente en las últimas horas. Llegado del exterior donde estaba en una actividad académica me encuentro con integrantes del periodismo ridiculizando a estudiantes por su vestimenta, por su forma de hablar. Esta es la búsqueda que queremos para lograr un proceso de transformación educativa. Bueno, creo que estamos errando el camino y el IABA viene a ser una síntesis de un proceso muy complejo que se está encarando mal. Yo quiero rescatar y me gustaría que pasara, yo estuve presente en la presentación de la última TD y presencié el saludo del consejero en esa TD nacional junto con el consejero electo por los trabajadores Julián Mazónic y me despertó un especial entusiasmo el planteo del consejero que decía bueno, hubo aspectos metodológicos con respecto a la transformación educativa en ciclo básico que habría que corregir y habría que escuchar más a las asambleas técnico-docente. Me parece que ese es el camino. Vuelvo a decir, la federación si se la convoca en la tarde de hoy el sábado, el domingo, el lunes que es feriado va a estar dispuesta a sentarse a trabajar y a negociar para buscar una salida. Eso es lo que queremos decirle a la sociedad en su conjunto. Después veremos rispideces más, rispideces más acá siempre se dan. Nosotros de alguna manera queremos que esto se resuelva y creemos que se ha equivocado el procedimiento. Pero para FENAPES es correcto que los estudiantes tienen el derecho de no darle las llaves al director del liceo cuando les pide las llaves del salón. A mí no me consta que no le dieran las llaves. Lo que sí creo es que lo que hay que buscar es que los espacios de participación de los estudiantes se construyan desde otro lugar. Y a través de la imposición no se va a dar. Yo creo que hay que establecer espacios de diálogo, espacios de construcción pedagógica, espacios donde se problematicen algunas cosas con respecto al uso del liceo. Se logre que los estudiantes se apropien del edificio en su conjunto para que después que la sociedad invierta, creo, en arreglar un patrimonio histórico y un emblema de la educación uruguaya, ese liceo se pueda conservar mejor que nunca. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, creemos que el camino pedagógico que siguen las inspectoras es totalmente erróneo. Hay carteles, ¿verdad? Que dicen que las llaves no se entregan. Hay una diferencia muy clara entre ejercer la autoridad e imponer la jerarquía. Son conceptos totalmente diferentes. Yo creo que un referente pedagógico con carrera docente nunca puede ir por el camino de la imposición. Me parece que la autoridad se ejerce desde otro lugar. Un par de señalamientos. Primero, me gustaría señalar porque yo vi lo mismo que viste vos y me pareció completamente fuera de lugar la estigmatización de un estudiante por su apariencia, porque habla en lenguaje inclusivo, por un montón de cosas que realmente tendrían que estar completamente por fuera de esta situación que no tiene nada que ver. Ahora, por otra parte digo, vos por un lado decís y hay estudiantes que dicen que adentro del liceo se los persigue, se los señala, se los acorrala, por otro lado, Gavito dice que se le gritaba a una docente, tenemos el video, por eso lo vamos a mirar, que volviera a la dictadura. Vamos a verlo y después conversamos sobre este tema. ¡Volvamos a la dictadura! 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 ¡Volvamos a la inspectora! ¡Volvamos a la dictadura! ¿Eso es una agresión o cómo lo define FNAPES? Esa es una situación extremadamente compleja de violencia, pero yo lo que quiero destacar acá es la violencia no es solo de los estudiantes cuando se manifiesta. Yo vuelvo a decir, ¿cómo se quiere que se reaccione un gremio estudiantil cuya inspectora arranca todas las fotos de detenidos desaparecidos, algunos cuyos estudiaron en el IABA? ¿Cuál va a ser la reacción de un gremio estudiantil ante esto? Con un caldo de cultivo que viene hace más de un año. Nosotros lo advertimos. Esta situación va a detonar acá. Después podemos discutir si fue lo más adecuado o no. Ahora son adolescentes y la inspectora tiene que pararse en otro rol y no en el rol de adolescente. a imponer. Tiene que transformarse en su estructura en una persona que dialogue, que negocie y que haga ver que este tipo de intervenciones no son las más adecuadas. Ahora, lamentablemente, cuando se intenta ejercer la jerarquía a través de la violencia simbólica, termina en este tipo de cosas que pueden no justificarse, pero la violencia arrancó desde el orden institucional. Yo vuelvo a decir, la situación del IABA no arranca en el día de ayer. Nosotros advertimos, lo dijimos, lo dijimos en diferentes ámbitos, fuimos ámbitos bipartitos, dijimos, acá hay que trabajar de otra manera, hay que buscar otro tipo de espacios. Volvemos a decir, la Federación Nacional de Profesores se sienta a negociar mañana. Si tenemos que pasar una noche trabajando para buscar la solución a esto, lo vamos a hacer. Gabito, ¿cómo hay que tomar ese factor que ponía en evidencia Mandassen de que se trata, en realidad, el fondo del asunto tiene que ver con problemas con los estudiantes más allá de que el director está en el medio? ¿Y cómo hay que tomar otro elemento que yo recordaba ayer en la mesa? Porque usted decía al principio, esto en realidad es una investigación que está comenzando. Es verdad, pero arranca ya con sanciones, ¿no? Porque si arranca con retención del... Se llama medida preventiva. Está bien, pero arranca... No es una sanción. Sanciones para la persona que no va a ir a trabajar a partir de que se instruye el sumario y que va a estar cobrando el sueldo. Toda la vida en todos los casos. Digo porque esta Dirección General de Secundaria ya tiene el antecedente con los docentes de San José, muchos de los cuales pasaron por un proceso de sumario por esas fotos que supuestamente se habían sacado dentro del liceo y en algunos casos, creo que la cantidad son nueve, no estaban dentro del liceo y con lo cual estuvieron seis meses separados del cargo, seis meses sin cobrar el salario más allá que de luego se le restituye, pero atravesando esa situación cuando ni siquiera habían cometido lo que se les estaba achacando. Entonces, ¿cómo hay que leer eso? Bueno, primero, con todas las garantías del debido proceso en este caso y en todos los demás, porque esto, insisto, no se hace de manera arbitraria en el sentido de potestativo de parte de la autoridad, sino respecto de lo que disponen las reglamentaciones. Pero yo quiero ir al argumento del profesor Maldassen. A mí me apena mucho que no asuma una actitud de solidaridad con su compañera, porque es trabajadora también, insisto, la inspectora. Entonces, ese ambiente quizá sea sobre lo que debió trabajarse antes y quizá haya responsabilidad desde el punto de vista pedagógico de la inspectora, con la cual yo me solidarizo. Pero hay mucho más responsabilidad. De parte del núcleo docente, porque esa consigna a chicos de 16 años, hablar de la dictadura que no la vivieron ni siquiera sus padres, sino sus abuelos, no es una consigna espontánea, es una consigna trabajada, elaborada. Pretender que lo que hoy vivimos es lo mismo que la dictadura o la pre-dictadura, como a algunos les gustaría, es un disparate. Entonces, eso es lo que nos tiene que alarmar. Y admitir pacíficamente que se insulte a la persona y se la corrale, o a las personas, porque fue más de una, es para mí totalmente inadmisible. No quiero ir a la parte leguleya, pero me sale por los poros. Es decir que el estatuto del funcionario docente dice que son deberes específicos del funcionario, una cantidad. Pero entre otras, respetar la individualidad de los educandos, ajustándose en su conducta a los principios de dignidad, igualdad y solidaridad humana. Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de sus funciones. Y cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del ente, respetar el orden de las jerarquías funcionales. Todo lo cual, si se incumple, es una responsabilidad grave. Por eso, por eso el sumario, por eso el sumario se dispone con las medidas preventivas, que insisto, no las aconseja la dirección general, las aconseja jurídica. Lo del proselitismo viene por el acto del 20 de mayo, porque en esos casos, pero ahí no hay cuestiones políticas en esos casos hay obligación, porque lo dice la ley de educación, de exponer con absoluta objetividad todos los hechos. Entonces, cuando hablamos de un hecho, hay que decir su contexto, sus causas y las responsabilidades de los partidos. Pero el 20 de mayo, en todo caso, es una causa no partidaria. Pero no es lo que estamos juzgando ahora, estoy diciendo lo que está vigente. Y el estatuto del funcionario, del educando, en cantidad de sus disposiciones, habla de que tiene que conducirse con decoro, con tolerancia, con prudencia, y dice que las responsabilidades refieren a las generales de carácter social, así como al uso de espacios y bienes, como en el caso de este espacio que fue vandalizado lastimosamente, hecho ese espacio monumento histórico, monumento de valor patrimonial histórico y cultural, y al comportamiento en diversos actos, trato respetuoso y por lo tanto abstención de hechos de violencia y de provocaciones o incitaciones a la violencia como también de conductas o de uso de términos injuriosos. Esto no es de la dictadura, esto es del gobierno del doctor Vázquez y esto es lo que está en vigencia, lo conocen todos los funcionarios, todos los directores y todos los estudiantes. Entonces, si no hacemos cumplir las normas que nos damos como sociedad civilizada, entonces estamos en la ley de la selva, estamos en el que grita más fuerte, en el que junta más gente, copa un salón, dice este es mi salón, pinto la leyenda más grande o insulto más fuerte. Ese es el verdadero problema que tenemos y ese es el que yo veo que no se reaccione en contra de él. Bueno, yo creo que el primer elemento, yo lamento mucho que el consejero esté tan perdido en algún sentido. Plantear que el 20 de mayo es un acto proselitista me parece que no resiste ningún tipo de análisis, ningún tipo de análisis. El 20 de mayo que es algo emblemático en este país que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado, es un tema de unanimidad en la sociedad me imagino y los estudiantes lo que hacen es reivindicar ese proceso histórico. Lo segundo que yo invito al consejero y que lo traslade a sus mandos medios es no subestimar a los estudiantes. Creo que hay una profunda subestimación del estudiante. O sea, el estudiante no puede elaborar consignas vinculadas a la historia reciente del país. ¿De qué estamos hablando? O sea, nosotros queremos vincularnos con los estudiantes, generar una transformación de proceso pedagógico y lo primero que hace el consejero es subestimar la capacidad que tenga el estudiante de elaborar y de interpretar la historia reciente. Pero que una inspectora sea la dictadura es un poco más allá. Estudiantes de bachillerato, yo no comparto que se le haya catalogado de esa manera. Yo lo que digo es que este proceso arrancó mucho antes. La inspectora erró, la inspectora erra. La inspectora en particular erra constantemente su abordaje pedagógico. Voy a citar un caso que utilizó hace poco con la misma inspectora. Murió una escrita. Los profesores pidieron para ir al velatorio una escrita que era un emblema en el liceo. La inspectora inhabilitó. Yo intercambié mensajes con la inspectora. ¿Saben cuál fue la respuesta final? Que cada uno tome la decisión individual, pero irán a descuento. Eso fue lo que pasó hace poco un mes ahora. Tengo los mensajes de texto. ¿En qué le hizo ocurrir eso? 30. Malvin. Entonces, estamos hablando de que uno cuando tiene una responsabilidad de tal magnitud, tiene que embuirse de una sensibilidad que esta inspectora no la está teniendo. No está a la altura de la circunstancia y no es personal. No es personal. Es de esta manera. Por último, yo vuelvo a decir, me gustaría que se nos presente un plan de obra integral que no se base el problema de infraestructura en el Salón Gremial del IABA. Nosotros vamos a presentar y vamos a llevar al codicén nuestro informe de infraestructura y que se presente un plan integral de obra a un liceo que se cae. Y lo segundo, es inadmisible que en una administración se esté pagando un servicio y por un ascensor moderno y ese ascensor no ande por una pieza. Por último, no se puede enviar a los estudiantes a negociar y decirles que se los va a poner en un salón en el sótano porque simbólicamente eso es muy jodido. El acta de la reunión del 30 de marzo da cuenta de que la subdirectora planteó que había otras opciones de salones en la primera planta del liceo cuando se adujo lo de la visibilidad y que la inspectora de los santos también planteó lo mismo que si se quería se podía tener otros salones en el mismo nivel. Esperemos que se abra el ámbito de negociación, esperemos que se convoque a los estudiantes, la federación está dispuesta a trabajar en todo lo que sea necesario para que este problema se solucione lo antes posible y nos podamos enfocar por ejemplo en la transformación educativa, en las 100.000 horas perdidas en lo que va del año por problemas en la elección de horas, en el tema del presupuesto que se viene ahora, que hay otro mito que se cayó. Cuando arrancó la campaña electoral el presidente del CODICEN decía que no había un problema de recursos, había un problema de gestión. Se comprobó que el problema no es solo de gestión, es de recursos. Necesitamos más recursos en la rendición de cuentas. Muchas gracias a los dos por haber venido. Con las diferencias del caso queda claro que se puede conversar y esperemos que encuentren de alguna manera de solucionar este problema. Gabito, Mandasen, muchas gracias por la organización. Gracias a ustedes por el espacio. De verdad que les agradecemos que estén juntos en la misma mesa cuando la discusión a veces genera tanta crispación, me parece que es una buena señal para todos. Vamos a ver cómo sigue el tiempo.